Personal de Coordinación Departamental de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Delegación Distrital Antinarcóticos de San Martín. Tras tareas investigativas, logró la detención en la vía pública de dos personas, un hombre y una mujer, ambos mayores de edad, y secuestró en poder del individuo drogas entre sus pertenencias, las cuales iban a ser distribuidas en la zona bajo el modo del IBE. Dichas personas salían de un edificio ubicado en la calle San Juan al 4.400 de la localidad de Villa Ballester, lugar donde se dispuso un allanamiento por orden del señor agente fiscal a cargo de la UFI número 16, Dr. Martínez, del Departamento Judicial de San Martín, donde se procedió al secuestro de casi 15 kilos de marihuana y 4 kilos y medio de clorhidrato de cocaína en panes y fraccionados para su venta, una escopeta calibre 12-70, dinero en efectivo, elementos de fraccionamiento, balanza electrónica y dos autos de alta gama que utilizaban para realizar las ventas en la zona y localidades linderas. Ambas personas quedaron detenidas en carácter de incomunicadas.